En dos días, Zaragoza pasa a fase 2 flexibilizada. ¿Qué supone esto en reducción de aforos, Jesús, tanto en establecimientos, en todo tipo de comercios, en el sector cultural? Miriam, te voy a proponer a ti y a todos los espectadores un viaje por Zaragoza, si os parece. Eso sí, va a ser un viaje, por supuesto, en esa fase 2 flexibilizada. Un viaje que, como cualquier otro, comenzaríamos andando por la ciudad y, de repente, llegaríamos a un establecimiento hostelero. ¿Y qué nos encontraríamos en ese bar? En primer lugar, la notificación de que se cierra a la 1 de la mañana. Ahí no ha habido ninguna variación. En segundo lugar, tema importante, la barra del bar está prohibida. Solo se podrá servir en mesa y en el interior del establecimiento el aforo queda al 50%. En este viaje que les propongo, como vemos que el aforo está próximo a llenarse, vamos a continuar porque, en este caso, vamos a salir del bar y nos vamos a la terraza. La terraza ha sido el balón de oxígeno de los hosteleros en las últimas semanas y ahora mismo aumenta la distancia social. El aforo de la terraza pasa del 100% al 75%. Una vez que nos hemos tomado este café hipotético que nos estamos tomando en las calles de Zaragoza, continuamos y nos vamos a un comercio. En el aforo cambia totalmente en el comercio, ya que se mantiene en el 50%. Importante, además, no podemos reunirnos en las zonas comunes que existen en las áreas comerciales de la capital aragonesa. Después del comercio, vamos a continuar nuestro viaje y nos paramos en la Basílica del Pilar. Acabamos de escuchar al Deán. En principio, la norma que los medios están dando por válida es que quedará reducido el aforo en el interior de la Basílica al 50%, pero, como han escuchado, está todavía por determinar. Después de la Basílica del Pilar, hemos visto a la Virgen y nos vamos a completar la tarde en el teatro. En el teatro, el aforo permanece en el 75%, eso sí, en butacas preseleccionadas y, además, todas estas distanciadas. Terminamos del teatro y ¿qué tenemos que hacer? Pues quien se quiera echar un cigarro, quien fume, recuerde que tiene que mantener una distancia de dos metros, pero teniendo en cuenta que discotecas, bares de noche, bares de baile, están cerrados, lo mejor, por motivo preventivo y por responsabilidad social, es irse a casa.